La Navidad La Navidad Si tú no estás, tal vez no puedas resistir la soledad, soledad. Y esta noche mi canción, mi canción vea a tu corazón, mi amor por ti es siempre Navidad. No sé qué haré. No sé qué haré. Si tú no estás, tal vez no puedas resistir la soledad, soledad. Y esta noche mi canción, mi canción vea a tu corazón, mi amor por ti es siempre Navidad. Mi amor por ti es siempre Navidad. No sé qué haré. No sé qué haré. No sé qué haré. No sé qué haré.